Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente comienzo de fin de semana para todos. Me da mucho gusto poder saludarlos porque les comparto la información del pronóstico del tiempo. Y más que conocer las temperaturas, es saber que la probabilidad de lluvia se extiende para todo este fin de semana en San José, en el Valle Central, en la costa del Pacífico, en la zona norte y en el Caribe. También toda esta actividad representa la presencia de lluvia que estará desarrollándose durante las próximas horas. Crecen los contenidos de humedad debido a una zona de convergencia intertropical y eso hace suficiente un pronóstico que mencione que va a haber lluvias durante el viernes, el sábado, el domingo y se queda esa posibilidad el próximo lunes. En el Valle Central, la mayor probabilidad de lluvia viene por la tarde y el alcance es importante en un 60%, que no significa la intensidad de la lluvia, sino el alcance precisamente que va a tener. La temperatura para esta tarde alcanza los 25 grados en San José. Este sábado se queda un cielo parcialmente nublado, pero continúan las lluvias, 40-50%. Próximo lunes empezaremos la próxima semana bajo un cielo mayormente nublado y las temperaturas en 17-18 grados con máximas de 25-28 grados en cuanto a los valores hacia las horas de la tarde. De San José nos vamos a Heredia, en donde también tienen que tomar precauciones porque va a llover. La máxima alcanza hoy los 26 grados, se mantiene un cielo nublado y se van a reportar lluvias también en próximas horas. En el caso de la parte norte del Pacífico, espera también un cielo nublado y las lluvias presentes. 23 a 31 para Liberia, Punta Arenas. Nublado y con lluvia para próximas horas. 25 a 31 por la tarde, Guapiles. 23 a 30 nublado con lluvia. El Limón, 29 el máximo. Va a llover en Cartago. La máxima alcanza los 24 grados. Si en Neili esperamos una temperatura que va a llegar por lo menos a los 31 y así comenzamos fin de semana. Quédense con nosotros, que pasen un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Muy buenos días.